Música Bueno mi gente, aquí como ven estoy en el País Vasco, en Donosti Después de llegar de Miami Y sinceramente estoy muy feliz porque este ha sido el mejor año de mi vida, el 2019 Porque yo elegí, yo elegí la mejor clínica Elegí el mejor médico y ha sido la mejor decisión Haber pasado por la maquinita Mi Amor de Mike Cosmetics Y miren como tengo aquí a todos los españoles, los tengo bobos con este cuerposque Mariano dime si estás feliz otra vez de ver a Mosky, otra vez De encontrártela Mi Amor, di algo Y vamos a felicitar el año, el 2020 No, dime si otra vez te has enamorado Pues no Música Vamos a bailar Oye ahí, oye Enrique Iglesias Vamos Enrique ¿Cómo ha venido la dama Mosky? ¿Cómo ha venido la dama Mosky? Guapa ¿Guapa? ¿Con qué cuerposque? Con este ¿Y cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu mamá? ¡Bien! ¿Está bonita o no? Sí Un besito ¿Y de quién es tu mamá? ¡Mía! ¿En serio? ¿Y de quién más? ¿Y de quién más? Madre mía Un besito Él es su mamá de México 3-0-5-2-6-4-9-6-36 Apurate y llama 3-0-5-2-6-4-9-6-36 ¡Gracias por ver el video!